¿Qué tal? Bienvenidos a Un Devocional Más. Ya estamos en el día 14 de 30 días de oración y evangelismo por nuestra iglesia, por nosotros mismos. Yo espero que estén siendo bendecidos y que Dios haya estado hablando a sus corazones. Hemos estado viendo cosas bien importantes acerca de la oración, que tenemos que saber, son claves. Porque vimos que no es importante saber solamente cosas de la oración, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es conocer a Dios, al Dios al cual estamos orando. Porque a veces tenemos conceptos equivocados acerca de Dios y eso no nos permite orar correctamente a nuestro Padre. Por ejemplo, si creemos que hay oraciones imposibles de responder, que podemos pedir algo a Dios que Él no puede responder, pues no tiene caso orar de esa manera. O si yo pienso que Dios es un Diosito, un Dios pequeño, entonces no puedo orar, no puedo orar a Dios de esa manera, no voy a recibir respuesta. Yo tengo que conocer a Dios, quien es. Y lo que hemos estado viendo estos últimos días es que tenemos un Dios sin límites. No está limitado como nosotros. Él puede estar aquí, puede estar allá, puede estar en el pasado, en el presente, en el futuro. Él siempre ha existido. Para Él no hay nada imposible. Es un Dios todopoderoso y eso nos debe llenar de confianza saber que estamos pidiendo a un Dios que puede hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, eso no significa que nos va a dar todo lo que pedimos, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Como un Padre a sus hijos, ¿verdad? El día de hoy, precisamente, vamos a hablar de eso. Que podemos hablarle a Él y orar como un Padre. Como un Padre, como un Hijo le pide a su Padre amoroso. De igual manera, nosotros podemos orar a nuestro Padre, ¿verdad? De esa manera, nosotros podemos hablar con Él. De hecho, Jesús nos enseñó a hablarle a Dios como un Padre. En el Antiguo Testamento, no se le hablaba a Dios así, como un Padre. Pero ahora que viene Jesús, nos enseña a hablar y dirigirnos a Él como Padre. Él así lo hacía y nos enseñó a hablar y orar de esta manera. La próxima vez que usted adore, yo le invito a que usted empiece orando Padre. Dígale Padre, Papá. Quizás usted puede relacionar a Dios con su Padre. Y a lo mejor su Padre no fue muy amoroso. A lo mejor su Padre no fue muy atento. Pero vamos a ver a Dios como ese Padre atento, amoroso. Que tal vez usted hubiera deseado que su Padre fuera. O quizás no fue. De esa manera, puede tener una idea de cómo usted puede pedir a Dios. Así como ese niño confiado, pequeño, viene hacia su Padre amoroso, lo toma en sus brazos y le pide lo que sea. Y su Padre le da lo que Él pide. Dice Romanos 8, 15 al 17. Dice, y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Me dice aquí que somos sus hijos. Somos sus herederos. Y con esa confianza yo puedo venir y hablar con Él, orar y pedirle lo que sea. Porque Él como un Padre amoroso me escuchará y quizás me dará lo que pido. O quizás me dirá, hijo, espera después, no hace el momento. O hijo, no te puedo dar eso, te voy a dar esto, que te conviene. Como ese Padre amoroso nos dará lo que mejor nos convenga. Pero tenemos la confianza de venir a Él como, con esa confianza. Como de una manera personal, como un familiar. Como alguien que nos quiere, como alguien que nos ama. Alguien que no nos va a rechazar. Alguien que no se va a burlar de nosotros. Alguien que no nos va a despreciar. Nos va a escuchar como ese Padre amoroso. ¿Cómo escucha usted a sus hijos? Pues mejor que eso, lo va a escuchar Dios a usted. Y va a darle lo que Él le pide. Dice aquí, dice, ah, Padre. Es como decirle, papito, papá, papi, escúchame. De esa manera podemos venir a Él. Y le dice, clamamos. Hay que clamar. Cuando un niño quiere algo, un niño clama a su padre. A veces grita, a veces hace berrinche. Pide y pide. Porque tiene un verdadero deseo de tener eso. Así pidamos, con esa confianza, podemos pedir a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nuestros hijos son pequeños, a veces no saben pedir las cosas. Balbucean y dicen alguna que otra palabra. Pero como Padre les entendemos que es lo que quieren. A veces nosotros no podremos pedir correctamente. Pero podemos tener la seguridad de que Dios nos va a entender lo que nosotros queremos pedir. Lo que nosotros necesitamos. Lo que queremos decir. Y a veces no lo podemos expresar con palabras. Así que podemos orar a nuestro Padre con toda confianza. Venir a Él como ese Padre amoroso. Que no nos va a juzgar y no nos va a rechazar. Nuestro Padre nos ama y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dios no es un Padre ausente. Quizás como fue su Padre. Él es un Padre atento. Es un Padre amoroso. No es un Padre descuidado. Es un Padre amoroso que hará lo mejor por usted y por mí. Oremos. Nuestro Padre celestial. Venimos de ti agradecidos por ese amor tan grande que tienes por nosotros. Ayúdanos a tener la confianza de acercarnos a ti como nuestro Padre. Y no como un juez. No como un policía que busca nuestros errores para castigarnos. Tú quieres amarnos y quieres lo mejor para nosotros. Danos la confianza para venir ante ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos.